Intendente, buenos días. Muchas gracias, como siempre, por prestarnos estos minutos para comentar un par de novedades vinculadas con la actividad de la Municipalidad de General Ramírez. Esta mañana se firma un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas, también muy importante, que tiene que ver con la actividad que está desarrollando la Municipalidad con las altas casas de estudio, como ocurrió hace una semana atrás, ¿no? Sí, firmamos un convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas que, bueno, tiene como motivo brindar asesoramiento, asistencia técnica y colaboración en todo lo que sea el área de incumbencia de la Facultad. Bueno, la Facultad es donde, bueno, yo pude cursar mi carrera universitaria y, bueno, el decano Eduardo Mani, un amigo, y la verdad que esos vínculos quedan después de... ya cuando uno se hace profesional. Pero en esta oportunidad nosotros es fortalecer los lazos con la universidad, sobre todo con la universidad pública. Es muy importante la inserción que está teniendo la UNER en toda la provincia. Lo dijimos la otra vuelta, es una universidad muy federal porque está distribuida a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos, en este caso. Nosotros ya hemos firmado otros convenios, hay un convenio de pasantías que se viene ejecutando en la gestión anterior y donde afortunadamente ya hay profesionales que se están formando en la municipalidad y que después, bueno, pueden obtener su oportunidad laboral en el sector privado. Y en esta oportunidad la idea es trabajar después sobre asistencia técnica y capacitaciones. En algunos casos son de manera gratuita, en otros casos son de manera arancelada. El convenio se firma esta mañana e inmediatamente se pone en práctica justamente. Sí, bueno, después nosotros una vez que esté este convenio vamos a trabajar sobre los programas que tiene la facultad. Hay mucho que tiene que ver con la capacitación, mucho que tiene que ver con estudio de proyectos, estudio de costos. Bueno, en algunas, digamos, temáticas que a nosotros nos interesan vamos a profundizar y después vamos a buscar la forma de ejecutarlo. En materia de capacitación y participación de proyectos intervienen luego personal municipal y funcionarios de las distintas áreas, ¿no? Sí, el objetivo nuestro siempre ha sido en todos estos convenios es que el empleado municipal pueda acceder a formación y a capacitación porque, digamos, ese conocimiento queda como un valor más, digamos, no solamente del empleado, sino que después permite que la municipalidad tenga recursos capacitados para poder hacer mejores gestiones. Entonces, esto, digamos, es mucho siembra a futuro y va a servir para que las nuevas gestiones municipales tengan un capital humano mucho más valorizado. ¿Por cuánto tiempo, Gustavo, es este convenio? Digo, el convenio anterior con la Facultad de Ingeniería tiene fecha de comienzo y fecha de cierre porque una vez que concluya el proyecto vinculado con el acceso a la ciudad, esto termina. Pero en el caso de este tipo de convenios donde el objetivo es, por ejemplo, capacitar al personal, ¿esto tiene un tiempo determinado también, un plazo en el cual se van a desarrollar estas tareas? Estos son convenios marcos donde no se fijan plazos de ejecución, se acuerdan pautas de funcionamiento, pautas de coordinación y de compartir también información. Y después, bueno, después cada uno de los convenios específicos que se firmen, eso sí tiene un plazo definido porque obviamente tiene que acotarse el tiempo de ejecución y obviamente para ver los resultados de ese convenio. Por eso, está bueno comentarlo porque va más allá de las gestiones que estén al frente de la municipalidad. Sí, sí, estos son convenios que ya quedan y lógicamente en un futuro se pueden modificar, enriquecer y agregarle cosas que por ahí en este momento no se tienen en cuenta. Gustavo, aprovecho para preguntarle por el RENVI, el Registro Nacional de Parques Industriales. Algo habíamos adelantado en la reciente visita del Ministro de Producción a la ciudad de Ramírez cuando visitó varias empresas. Creo que hay novedades en este sentido, ¿no? Sí, bueno, después de la reunión, de la visita del Ministro, también yo le hice un recuerdo al señor Gobernador de la provincia. En ese sentido tenemos que destacar, digamos, el acompañamiento del Gobierno Provincial para que las gestiones salgan lo antes posible. Y bueno, con fecha 6 de agosto, o sea, el viernes pasado, salió la resolución de Nación donde reconoce al Parque Industrial de General Ramírez ya como parque. Y bueno, esto es un logro conjunto, digamos, de la gestión municipal de la ciudad de Ramírez y muy importante, y también de trabajar en forma coordinada con el Gobierno Provincial. Y en esto también, bueno, vale siempre un agradecimiento al Gobernador de la provincia, Gustavo Bordé, y al Ministro Juan José Bailo, que se interesaron por este tema. Lógicamente, esto lo hemos dicho muchas veces, todo lo que es la cuestión formal y burocrática, quizás el 1% de todo lo que significa poner en marcha un parque industrial, pero es un paso necesario que se necesita, digamos, para poder llevar adelante todo lo que es la ejecución de las obras, solicitar los ANR, que son aportes no reintegrables que van a permitir, con estos aportes de Nación, acelerar el proceso de obra y de infraestructura que necesita el área. Así que, bueno, estamos muy contentos. En el día de hoy vamos a tener una reunión del ente administrador para ya, bueno, obviamente comentar este tema y hacer una planificación y una propuesta de un proceso ya de venta de terrenos, que, bueno, va a haber una convocatoria pública, etcétera, que, bueno, toda la gente y los empresarios Ramírez se van a enterar. El momento continúa la apertura de calles y a la espera justamente de estos pasos que son fundamentales, ¿no?, y la ansiedad que está despertando además los empresarios que quieren trasladarse al parque industrial. Sí, tenemos felizmente propuestas que llegaron ya con anterioridad, que el porqué estuviera aprobado de compra, digamos, pero, bueno, la idea nuestra y del ente es hacer una convocatoria pública, reiterar, digamos, que no hay ningún acuerdo de venta ni preventa al momento, digamos, la idea es que todo el mundo que quiera tener un proyecto industrial esté en las mismas condiciones, por eso se va a hacer una convocatoria pública para que todos puedan presentar sus anteproyectos, solicitar el espacio que necesitan y en función de eso después que el ente analice y vaya progresivamente adjudicando y luego siendo aprobado por el Consejo Deliberante. Bueno, Gustavo, como siempre le agradecemos mucho. Hay muchas otras novedades también de diferentes áreas. Recordaba en este momento, por ejemplo, la nueva línea de créditos, ¿no?, la línea taller que ha puesto a disposición, quizás es un área que más le corresponde al doctor Omarini, pero también se está trabajando en este sentido y creo que en estos días hay novedades en cuanto a convocatoria para poder ofrecer esta línea de créditos y que los interesados puedan presentar sus proyectos. Exactamente, sí, bueno, Pablo seguramente va a estar en contacto con los medios para informar bien las cualidades técnicas que deben reunir los proyectos y cuáles son las condiciones de acceso al financiamiento. Pero la verdad que estamos muy conformos y contentos con toda la gestión, o sea, en el marco de pandemia que hemos transitado, tenemos en primer lugar una ciudad muy pujante y destacar a Ramírez, digamos, como una ciudad distinta en el marco de lo que son las ciudades de la provincia de Entre Ríos, donde estamos en un lote de 10 o 15 ciudades que son muy autónomas, que generan riqueza, que generan empleo y que no le estamos generando problemas a la provincia y a la nación, sino que al contrario aportamos soluciones. Y por otro lado, nosotros como gestión, siempre con el desafío de acompañar ese crecimiento que tiene la ciudad, esa necesidad de progresar y donde exige mucho de parte del municipio poder acompasarse a ese nivel de exigencia. Pero bueno, estamos en eso, estamos siempre intentando modernizar la gestión y bueno, la gente lo puede ver con un frente de obras muy importantes, donde se están haciendo obras que llevan mucho tiempo de espera, pero que se están concretando y en gran parte, digamos, con los recursos municipales propios y con el esfuerzo del vecino que aporta con sus impuestos y sus tasas. Sí, me estoy diciendo en este momento con la repavimentación de Calle Avellaneda, también se está trabajando en el tramo de Boulevard San Martín donde se encuentra el monumento, justamente, ya preparándonos para el acto que tendrá lugar el 17 de agosto. Y lo último, me acabo de acordar ahora, hubo nuevas habilitaciones en Ramírez también en cuanto a reuniones sociales, Gustavo. Sí, bueno, salió un decreto ayer del gobernador que va en línea con lo que dispuso el presidente de la nación, donde se están pudiendo nuevamente hacer reuniones sociales y reuniones familiares con un mayor margen de cantidad de gente y amplitud horaria. Bueno, se va a estar comunicando también eso en unas horas más, pero la idea, bueno, por un lado, seguir pidiendo a la población que nos cuidemos, que sigamos teniendo las medidas de precaución para que estas posibilidades de ampliación y de mejora en las libertades que tenemos, digamos, no tengamos que volver atrás. Así que tenemos que seguir siendo responsables, cuidarnos mucho. Hay un proceso de vacunación muy importante. También decir que tenemos que vacunarnos, que no le tengamos miedo a las vacunas. Todas las vacunas son buenas, todas sirven. Y eso nos va a permitir que podamos gozar de una mayor libertad y tender a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias.